En una prestación de servicio médico y tener una ambulancia acá durante estos dos últimos meses del año, ¿es así? Cuéntenos. Sí, perfectamente. Se dio de baja el convenio que teníamos anteriormente con el SEM y se hizo un convenio nuevo el cual contempla que debe estar la ambulancia las 24 horas en el hospital todos los días de la semana. Esta ambulancia equipada con comunidad de terapia intensiva, también con un paramédico y un médico a disposición del hospital. Se van a hacer únicamente con esta ambulancia los traslados de urgencia y emergencia, que lo requieran hasta el hospital Domingo Funes y siempre y cuando el hospital Domingo Funes tenga la capacidad operativa para tratar a ese paciente. Si no es así, el paciente seguirá a Córdoba, no sé, donde se lo ubique en la capital. Doctor, disculpe, me dijo que se dio de baja un contrato que había anteriormente con el SEM. Claro, tenemos un convenio anterior con la empresa SEM para los traslados. Pero era bastante problemática la situación aquí en Capilla del Monte porque dependían de la base de la cumbre. La empresa SEM no tiene aún base establecida en Capilla del Monte. Entonces, cualquier traslado que se efectuó al hospital estaba sujeto a la disponibilidad de ambulancias en la localidad de la cumbre y el tiempo que demoraba la ambulancia ante una situación de emergencia de llegar de la cumbre a Capilla del Monte. Entonces, por eso se dio de baja el contrato anterior y se conviene este nuevo contrato, que sería el alquiler de una ambulancia con médico y paramédico para efectuar todo lo que son traslados de emergencia que lo requieran. Me dice, doctor, que va a estar acá todos los días, las 24 horas, la pregunta es esa. El contrato, sí, el contrato establece que tiene que estar las 24 horas, todos los días de la semana, con un médico y un paramédico a cargo de la ambulancia. Bien, van a estar alojados acá, indudablemente, el personal, el médico y paramédico, acá en el hospital. Sí, indudablemente, ellos tienen alojamiento aquí en el hospital, lo mismo que la provisión de su almuerzo, su cena, desayuno, eso los ganan en serio, se los provee el hospital. Bien. Doctor, ¿nos puede proveer alguna más información sobre este contrato? Que, sin duda, es que era importante tener un servicio médico acá en la puerta, por cualquier urgencia, pero también tengo conocimiento que hay una contraprestación de servicio bastante onerosa. Bueno, estamos hablando de un contrato, ¿no es cierto?, mensual, aprobado por el Consejo, de 250.000 pesos. Lo cual, ¿no es cierto?, no me parece demasiado oneroso. Hemos consultado precios con otras empresas de otros lugares. En Río Sebastián, te puede decir que alquilar una ambulancia de este tipo diaria está arriba de los 350.000 pesos. En Río Cuarto estamos hablando de un costo de cerca de 400.000 pesos. Y si nos vamos al sur del país, una ambulancia se alquila por un costo mensual de 700.000 pesos. Nosotros hemos convenido ese monto con la convicción de que nos va a garantizar todos los traslados que pongan en riesgo en vida del paciente. Muchas veces entra un paciente acá y hay que estar esperando a veces más de media hora, a veces una hora, para evacuarnos, ¿no es cierto?, un paciente crítico, a donde vamos a ganar tiempo. Indudablemente puede verse oneroso el convenio, pero está dentro de las cotizaciones que se han averiguado. Bien, se han averiguado, esa era la pregunta, ¿en otras empresas? En otras empresas, ¿no es cierto?, que no son de la zona exclusivamente. Tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que acá, desde prácticamente Casa Grande hasta Capiz del Monte, la única prestataria es el SEM, ¿no es cierto? Aparte hay algo que es muy importante, que mediante el contrato ellos nos garantizan si la ambulancia tiene que salir con una emergencia y en ese lapso ocurre otra emergencia en la localidad, se garantiza la cobertura de esa emergencia con la otra ambulancia que está en la localidad de la cumbre. Imagínate que si nosotros tenemos que hacer un contrato con una empresa de Cosquino, de Carlos Paz, y que nos garanticen, ¿no es cierto?, que si la ambulancia sale, estamos más excedidos en el tiempo por los kilómetros que hay de Capiz del Monte a esas otras localidades. Sí, me entiendo, doctor. Por ahí para aclarar el concepto que a lo mejor la población puede querer entender otra cosa, que tal vez sea una ambulancia para traslados de otro índole, de estudios, todo eso, ¿eso no está contemplado en este contrato? No, 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 eso no está contemplado en este contrato, ¿no es cierto?, eso se va a manejar a través de un nuevo contrato con otra empresa, hasta tanto el hospital pueda tener, lo que se está gestionando en Buenos Aires, una ambulancia de traslado. La idea es funcionar, ¿no es cierto?, con una ambulancia de traslado propia en un futuro, donde se evacúen todo lo que no sea urgencia, ¿no es cierto?, pacientes que requieran algún estudio especializado, y dejar la ambulancia, ¿no es cierto?, que es objeto del contrato este que se discutió en el Consejo Deliberante hoy, afectado únicamente a los casos de urgencia, emergencia. Doctor, hace unos 15 días, cuando se hizo una conferencia de prensa por el primer mes de gestión, donde usted también participó, la Intendente Negri, incluso usted anhelaba, y lo decía públicamente, de querer tener una propia ambulancia para el hospital, o de gestionar, o de adquirir, ¿se estaba refiriendo algo de esto, de contratar un servicio del SEM, o era otra cosa? Se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a un contrato del SEM, ¿no es cierto?, y a la gestión, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, de una ambulancia de traslado. ¿Por qué te comento esto? Tener una ambulancia propia del hospital, de emergencia, resulta más oneroso que el contrato, ¿no es cierto?, de esta ambulancia. ¿Por qué? Porque vos tenés, ¿no es cierto?, 30 días de sueldos médicos, los cuales lo mínimo que cobra un médico, por su vez, en una ambulancia, son 4.000 pesos por guardia, entonces ahí tenés a 120.000 pesos de gasto, tenés el gasto de por lo menos 3 paramédicos, ¿no es cierto?, que cubren los turnos, tenés los gastos, ¿no es cierto?, de seguro, combustible, mantenimiento de la ambulancia. Con el agravante este, que esta ambulancia, la ambulancia, una ambulancia propia del hospital, puede salir a la ruta, desgraciadamente tiene un accidente, queda parada esa ambulancia a determinada cantidad de días, en reparación y no tenemos otra. El contrato este con una empresa privada nos garantiza que si esa ambulancia que hoy sale, tiene algún percance, ¿no es cierto?, otra ambulancia inmediatamente en las puertas del hospital. ¿Se va a seguir con ese trámite de gestión ante la Nación, donde corresponda, por adquirir una ambulancia propia? Sí, se va a seguir, ¿no es cierto?, pero que quede bien claro que va a ser una ambulancia de traslado, únicamente para trasladar pacientes que no tienen en riesgo la vida, como una fractura, una luxación, o algún paciente que tenga que ir al hospital FUNE a hacer algún estudio especializado y vuelta. Es decir, la ambulancia de traslado no es una ambulancia que va a llevar un médico, no es cierto, es nada más de traslado. Doctor, está claro esa situación y gracias por la información. No sé si aprovechamos y quiere comentarme si siguen con las obras que habían reiniciado nuevamente. Se siguen con las obras, se están, posiblemente ya la semana próxima, se estén pintando las salas, y de acá a 15 días más o menos, calculo que pueden estar habilitadas, y aparte se ha incrementado el recupero de gastos del hospital a través del plan sumario de obras sociales, se ha informatizado todo el sistema de mesa de entrada, este para el expendio bono, la provisión de turno, y la carga de pacientes y su grupo familiar en ese sistema para en un futuro implementar lo que es historia clica digital. Bueno, doctor, gracias por la atención. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.